Efectivamente hace 21 años el Monseñor Gerardi fue asesinado al ingresar a la Casa Parqueal de San Sebastián pues un momento bastante fuerte para la historia de Guatemala ahora que estamos en la conmemoración de su muerte pues se han hecho ya varias actividades hemos tenido foros en torno a la figura de Gerardi, a la figura de la memoria, la verdad y la justicia hubo también un foro cuando se hizo el análisis sobre la situación de las exhumaciones también un foro sobre ese donde se analizó la propuesta de la ley de reconciliación nacional, las modificaciones y pues ha estado abierto el lugar donde descansan los restos de Monseñor que están ubicados en la Capilla de San Sebastián de la Catedral Metropolitana pues el día de hoy tendremos una misa, dos misas tendremos una a las 12 horas siempre en Catedral Metropolitana y otra a las 17 horas también en la Catedral Metropolitana pues ahí están invitados todas las personas uno no necesita ser católico para poder llegar a estas actividades lo importante es que podamos memorar en torno a la vida de una figura como la de Monseñor Gerardi pues una persona que nos inspira hacia trabajar también se puede visitar la sede de la parroquia de San Sebastián en el interior de la parroquia de San Sebastián pues hay un mural que fue el lugar donde mataron a Gerardi que no se puede visitar la sede de la parroquia de San Sebastián que no se puede visitar la sede de la Piedro Piedro de San Sebastián Gracias.